La reflejaban los diferentes portales, no solamente acá en Uruguay, como referí, sorpresa mundial, Barcelona anunció el final como futbolista del club y los diferentes medios extranjeros que de alguna manera se hacían eco de que el mejor jugador del mundo dejaba de, por lo menos, ser parte del fútbol club Barcelona. Ahora viene otra parte de la historia, ¿no? ¿Qué va a pasar con Messi en estos próximos días? Seguramente las informaciones lo van a hacer jugar en un montón de clubes. Seguro. Ya se habla del Paris Saint-Germain y ya te digo que no me gusta nada que se vaya a la liga francesa. A mí tampoco, la verdad. Es muy desigual, ¿no? No, pero más allá de la desigualdad y que el Paris Saint-Germain tiene una diferencia grande con respecto a los demás, quizás la aspiración puede ser... Bueno, traigamos a Messi para ganar una Champions, que se vaya, no sé, a la Premier. Para mí la Premier va a ser mucho más entretenida. Y incluso para el cuadro que vaya, para el propio Messi, me parece. Absolutamente. Se había hablado del Manchester City en un momento. Pero vamos a escuchar lo que dijo Laporta. El presidente del Barcelona habló hace un rato y esto dijo sobre la salida del Astro Argentino. Insisto, no quiero generar falsas esperanzas. Esta negociación ha concluido y nos ha llevado a que los acuerdos no se han podido formalizar porque no podíamos inscribir al jugador por el límite salarial que tiene el Barça, que no tenemos margen salarial y que la liga, pues, que es respetable, no es flexible en cuanto a ampliar ese límite salarial y que si queremos ampliar ese límite salarial tendríamos que favorecer una operación que, insisto, consideramos que el club está por encima de todo y no debe entrar en esta dinámica de hipotecar los derechos, parte de los derechos audiovisuales del club por medio siglo. Esto ya por concepto... Bueno, ahí estaba Laporta hablando de lo que más o menos les contaba, ¿no? No hipotecar el futuro del club. Por un jugador, ¿no? Y hablando exactamente de la salida de Leo Messi. Bueno, del mundo Messi nos vamos a meter en el mundo Peñaroy. ¡Buah, al fin! Porque el equipo... ¿Qué pasa? Al fin vamos a lo importante. Vamos al fin. Bueno, a mí me quedó una... Toda la gente estaba esperando. Me quedó una duda, pará, pará, pará. No es por molestarlo a Leo, pero me quedó una duda porque el tema Messi no es nuevo y ya recordemos que en la última todavía tenía el contrato vigente y no se pudo ir, pero se quería ir. Exacto. Ahí también había una intención por parte del jugador y una manifestación de incomodidad con él. Exacto. Sí, se hablaba del proyecto deportivo más allá de lo económico. Yo no creo que para Messi, que está... El económico sea el principal. Exacto. Instalado en España con toda su familia, lo que significa trasladarse, mudarse en un lugar donde él está hace tanto tiempo cómodo. El tema económico, los impuestos los va a poder seguir pagando, la luz y el agua también. O sea que no creo que sea el tema económico el impedimento. Exactamente. Bueno, ahora sí vamos a hablar de Peñarol porque el equipo carbonero viajó en la jornada de ayer rumbo a Cerro Largo y así fue recibido por la gente local. Peñarol que va a jugar hoy a las 6 de la tarde. Atención porque la fecha 13 arranca hoy, más temprano, pero a las 6 de la tarde va a jugar Peñarol. No viajó Gary Cajelmacher. Ahora les cuento qué pasó. Progreso Rentistas a las 3 de la tarde, Cerro Largo, Peñarol a las 18. La fecha continúa mañana con River, Montevideo City Torque a las 3 de la tarde en el Saroldi. A las 15, el domingo, van a jugar Liverpool ante Villa Española y a la hora 18 va Cerrito ante Nacional. La fecha va a terminar el martes. El lunes dos partidos, 12.45 Sudamérica Wonders y a las 15 horas Plaza con Boston River, mientras que el martes a las 3 de la tarde va Deportivo Maldonado ante Fénix. Les decía, no viajó Cajelmacher, está con gastroenterocolitis. Cajelmacher arregló ayer su continuidad con Peñarol, va a firmar contrato en la jornada de hoy hasta el año 2023, más allá de una oferta que tenía del fútbol de Bélgica. Cajelmacher se queda en el conjunto carbonero. Viajaron Gargano y Trindade, seguramente los dos volverán a la titularidad en el equipo dirigido por Mauricio Larriera. Y el que tampoco viajó por estar con un cuadro gripal es Cristian Oliveira. La verdad que no ha tenido salud Cristian Oliveira desde su llegada al conjunto Mirasol. Peñarol lo iba por sumar puntos importantes pensando en la tabla anual, porque ya la chance del torneo de apertura es absolutamente hipotética. No tiene Peñarol posibilidad de pelear por el torneo de apertura. Peñarol que va a viajar entre semana para Perú para jugar ya el miércoles en Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Hablando del momento de Nacional, Nacional no tendrá Corujo, no tendrá Gonzalo Bergesio este fin de semana por cinco tarjetas amarillas, ambos Corujo incluso se está recuperando ahí de una molestia muscular. Hay una oferta de México, hay diferentes equipos que están preguntando por la posibilidad de llevarse a Corujo. Veremos si esto se termina de concretar o no. Nacional todavía tiene tiempo para poder hacer alguna incorporación porque el periodo de pases se va a extender a nivel local hasta el próximo 27 de agosto.